Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy su amiga Joss Armiento y hoy tenemos una invitada especial que nos va a platicar sobre una publicación. Les presento a Yasmin Carrión y bueno, el libro que ahorita nos vamos a platicar un poquito de él, se llama Derechos, fines y alcance de la perspectiva de Fernando Sabater. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos y buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, a ustedes, a ustedes que están aquí. Pues platícanos más o menos de qué se trata el libro. Bueno, el libro tiene que ver con esta idea de qué pasa con los valores de la sociedad moderna y cómo es que esto se va a relacionar con el derecho. Es decir, tú obedeces las normas jurídicas y obedeces a tu contexto social porque tienes miedo de lo que te va a pasar si no obedeces o obedeces porque tú piensas que al obedecer estás haciendo lo correcto porque esas normas te van a ayudar a que puedas vivir en sociedad. Es decir, a que tú puedas vivir con los demás y tener un orden que es a lo que aspiramos. Y bueno, regularmente la sociedad cumple con esas normas por el miedo a que, bueno, estamos de acuerdo que todo merece un castigo si estás fuera de las normas, si estás fuera del derecho, ¿no? Sí, pero básicamente de lo que se trata es que las normas tienen que responder a las necesidades sociales del momento histórico en el que están. Es decir, no nos pueden regular cosas que ya no son prácticas y que ya no ocupamos y tampoco no nos pueden evitar el que sigan el paso de la sociedad, por ejemplo, legislando sobre temas tan actuales como el internet o la libertad sexual o estos a lo mejor cambios de género y cambios de roles que se están dando. ¿Por qué? Porque básicamente el derecho tiene que regular a la sociedad a la cual se dirige y no puede estar pensando en una sociedad ideal que pues no tiene nada que ver con la actualidad. Entonces, que no ha cambiado mucho es el derecho. Hay que renovar muchas cosas. Lo que acabas de decir, temas sexuales, hoy estamos de acuerdo que la diversidad sexual, ¿qué otro tipo de temas? Estamos de acuerdo que el derecho lo tienes que dividir al hombre y a la mujer, ¿no? O sea, no puedes aplicarlo de la misma forma o sí debería de ser aplicado de la misma forma. Mira, técnicamente el derecho tiene que ser general. Así es. Pero se ha visto que la regulación, por ejemplo, para campos específicos o para personas que están dentro de grupos vulnerables necesitan atención especial. Claro, así es. ¿No? Por ejemplo, hace años no teníamos mucho que ver con la idea de la violencia, ¿no? La violencia pasaba de largo, se consideraba algo normal. La violencia intrafamiliar, la violencia que sufría la mujer, ¿no? Sí, la violencia que sufría la familia, todos los miembros, ¿no? Específicamente a lo mejor los menores. Así es. Y las mujeres. Y esto pues se está regulando actualmente, considerando que sí somos iguales en el sentido de que tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, pero también hay que manejar o hay que trabajar en que esa igualdad sea real. Una perspectiva de género diferente. Sí. Ajá, o sea, este, pero tienes razón, o sea, a lo mejor las abuelitas aguantaban muchas cosas porque así tenía que ser, así las educaron. Pero ahora, ahora sí ya podemos decir no, decir sí a lo que se quiere y a lo que no. Exactamente, ¿no? Ya tenemos esta posibilidad de ser más libre porque el derecho yo lo veo como una serie de reglas que nos van a ayudar a vivir en sociedad, pero que no nos van a decir cómo tenemos que vivir, ¿no? Nos dejan que nosotros decidamos y que seamos libres dentro de estos márgenes que son iguales para todos. Pongámoslo así, un ejemplo sería un partido de ajedrez o un juego de fútbol. Si bien hay un reglamento y hay una serie de pasos y una serie de cosas que no se pueden hacer como meter mano en el fútbol o mover las piezas de manera diferente. Claro. Pues sí nos dejan jugar como nosotros queramos, ¿no? Dentro de estas reglas o dentro de estas normas del partido del juego, sí tenemos libertad de acción para que para hacer lo que nosotros queramos sin afectarlas o sin ir en contra de las reglas. Y lo mismo pasa con el derecho. Nos hace que seamos y que vivamos libremente dentro de márgenes que están establecidos y contra los cuales no podemos ir porque dañamos al otro. Para la libre convivencia, para una sana convivencia, con reglas y normas que me van a ayudar. ¿A qué? A tener el respeto por los demás. Y aparte tiene que ver con esta idea de la empatía. Yo me preocupo del otro, me preocupo con el otro porque sé que el otro es igual a mí. O sea, finalmente entiendo que mi colega de banca o mi compañero de al lado, pues es alguien que es como yo, es decir, pues también tiene su libertad, pero tiene derechos y también tiene obligaciones, ¿no? Que sería basarse en la idea del respeto mutuo. Así es. ¿Y por qué Fernando Sabater? Platícanos. ¿Por qué Fernando Sabater? Bueno, primero porque Fernando Sabater es un, digamos que el filósofo moderno más productivo y vivo de esta época, ¿no? A él no le gustaría que lo consideráramos como filósofo porque él se considera como un docente de la filosofía y siempre lo ha mencionado. Pero tiene una teoría basada en la idea del gozo por la vida. Es decir, uno no viene a la vida a sufrir ni a pasársela mal. Viene a gozar del proceso de la vida, pero siendo responsable de su vida. Es decir, el que seas libre no significa que puedas hacer todo lo que se te antoje sin darle respuestas a alguien. Porque acabamos de decir, la sociedad vive normas y leyes que debe de respetar. ¿Y para qué? Para una sana convivencia. Sí, entonces él te va a decir, ok, tú eres libre, pero esa libertad también trae responsabilidad. Es decir, tú tienes que ser capaz de responder por tus actos ante los otros y dar una respuesta más o menos coherente de por qué hiciste lo que hiciste. Es decir, no vas a andar ahí haciendo lo que quieras sin tener que rendirle cuentas a alguien. Solo porque sí, solo porque quiso. Sí, porque finalmente tú te tienes que rendir cuentas a ti mismo, ¿no? Esta idea también de yo voy a ser responsable y sé que estoy haciendo las cosas, de que tienen consecuencias y sé que las tengo que asumir. Aunque a lo mejor no me gusten. Porque finalmente tengo que responder ante los otros y ante mí. Claro, claro. Entonces, de eso te basas, de Fernando Sabatera en lo que dice, todo individuo es libre. También comienza la libertad del otro individuo. Sí, y también tiene que ver con esta idea que me parece interesante. Él señala, ¿no? En alguno de sus textos. Cuando tú haces algo bien, siempre es porque tú hiciste el esfuerzo, tú trabajaste, tú lo lograste, es tu logro, ¿no? Pero cuando tú haces algo mal, siempre dices, no, es la culpa del amigo, es la culpa del maestro. Y él dice, ¿no? Es como si te ganaras un premio y al final dijeras, bueno, es que mi mamá me paró temprano y por eso llegué. Porque eso no pasa. Siempre, cuando hablamos de la culpa, la culpa siempre es del otro. Y cuando hablamos del logro, el logro siempre es mío. Y él te dice que eso no puede ser. Porque finalmente tú hiciste las cosas para que hubiera un castigo o para que todo te saliera bien. Pero es trabajo personal. O sea, no asumes tu responsabilidad, no asumes el compromiso que algo te salió mal. Ajá. No te comprometes porque no estás comprometido ni con el otro ni contigo. ¿No? Porque tú no quieres asumir las consecuencias de tus actos. Pero además es más fácil echarle la culpa a los demás que ser responsable de lo que está sucediendo. Pues es lo clásico, ¿no? Alguien tiene que tener la culpa y ese no voy a ser yo. Y eso es lo que está mal. Ya ven, ¿por qué le digo que Richie luego es el culpable, verdad? O sea, no es cierto. Pero no está Richie, la estima. Bueno, ale, ale, ¿verdad? Luego le digo, te echo la culpa a ti de cuando yo estoy mal. Pero sí es cierto. Es más sencillo dejar la culpa a los demás que asumirla. Sí. Y entonces, partiendo de esa idea, pues lo que tiene que hacer el derecho es entender que también él es un instrumento, o sea, el derecho es un instrumento social, ¿no? Es decir, tiene que servir para que la sociedad se desarrolle, pero no tiene que imponerle una postura de la sociedad que persigue. ¿Ok? Porque tiene que ver con el entorno y con el contexto social e histórico. No podríamos hablar, por ejemplo, de exportar figuras e implantarlas, porque eso no nos va a salir bien. Pero es lo que regularmente hacen los jóvenes. Adaptan situaciones, adaptan estereotipos que no van de acuerdo, que no forman parte de su realidad. Sí, pero eso es lo que está mal, porque si tú no aceptas tu contexto y no aceptas tu historia, no puedes adoptar otra, porque regularmente las cosas no te van a salir bien, ¿no? Así es. Sí, mira, por ejemplo, ahorita la moda de los chicos, ¿cómo es? Que se están comenzando a depilar la ceja, que están, los pantalones los tienen en la mitad de la pompi. Y bueno, estamos de acuerdo que están, de un estereotipo, de una figura pública, están comenzando a adoptar situaciones que no van. Sí, y ahí tiene que ver con esta idea de la libertad, ¿no? Finalmente tú vas a elegir qué rol vas a jugar en la sociedad y también qué papeles o qué imágenes vas a adoptar. Porque también es cierto que ahorita vivimos en un mundo globalizado, estamos teniendo mucha información. Estás bombardeando de todo, de todas las culturas. Y entonces pues tú vas a ir eligiendo qué modelos te son propios o los puedes adaptar, porque tienen que ver con tu cuestión personal y cuáles no tienen nada que ver. Ahora, ¿tú cómo ves a la sociedad con base a este análisis que acabas de hacer? Bueno, la sociedad está pasando por un fenómeno de crisis, a lo mejor de valores, pero creo que los valores siempre han existido y siempre existirán. Lo que se hace es retomarlos o irlos ponderando, es decir, ir viendo qué sirve de momento y qué no. Esto provoca que a lo mejor no todos tengamos el mismo concepto de valores, pero si bien sí hay algunos que siempre van a perdurar. Ejemplo, nosotros en nuestra vida personal siempre queremos que los demás nos digan la verdad, ¿no? La honestidad. Queremos que los demás sean honestos. Y esto provoca que nosotros también tengamos la necesidad de ser honestos. Es una necesidad. Pues sí, porque básicamente tú no quieres pensar que así como tú mientes los demás te van a mentir. Claro. Lo que esperas es que tú dices la verdad y los demás también la van a decir. Sí, que exista reciprocidad. Sí, que exista reciprocidad y también empatía, ¿no? Así es. Entonces, por ejemplo, aunque hay una crisis a lo mejor de valores, hay valores que son permanentes. Porque consideramos que son necesarios para que podamos coexistir con los demás. ¿Y en los jóvenes? ¿Qué ves en los jóvenes? Pues mira, mi acercamiento con los jóvenes es que sí tienen a lo mejor como muy trastocados o ahí muy enredados los valores. Pero creo que es una cuestión familiar y creo también que es una cuestión de desinformación. Aunque vivimos en una sociedad que está bombardeada por información, la verdad es que no somos selectivos a la hora de elegir qué vamos a ocupar. Y entonces los valores que a lo mejor nos muestran, porque valen en este momento no son los de antes, pero ahí entraría la familia a reforzarlos. Es un ejemplo que siempre nos dan. ¿Cómo le quieres enseñar tú al niño que no mientas cuando alguien te habla y dices, dile que no estoy? Si le estás enseñando al niño a que mentir también es bueno. Sí, es esta idea, ¿no? De que tanto es malo lo que estoy haciendo. Pero tiene que ver con esta idea de tratar de entender que finalmente estos valores nos van a servir para que la sociedad funcione. ¿Por qué? Porque si vivimos en una sociedad en donde pensamos que todos son malos, todos son mentirosos y todos son corruptos, no vamos a crecer con la idea de que podemos cambiar el sistema. En cambio, si pensamos que aunque sí hay personas que son corruptas, son malas y a lo mejor son mentirosas, no son la mayoría, podemos hacer un cambio desde nosotros. Es decir, el entender que se cambia el sistema desde la acción personal. Pero además así estamos trabajando en las escuelas secundarias técnicas. O sea, el chico tiene una realidad muy difícil y lo vemos todos los días. Pero me queda claro que sí tienen valores arraigados, como es el respeto, el compañerismo, la amistad, y lo están fomentando y están sacando proyectos. Entonces, ahorita los chicos que viven, estamos de acuerdo que hay problemas de abastecimiento de agua, tienen problemas a lo mejor de bullying, pero sí lo están reforzando en las escuelas. Y también ellos tienen una conciencia del medio ambiente que la verdad es impresionante. Sí, y es que estas cosas son las que nos valen, ¿no? Es decir, son las que valen para nosotros y nosotros las propiciamos porque consideramos que son valiosas, que nos van a servir, por ejemplo, ¿por qué cuidamos el medio ambiente? Porque sabemos que no podemos funcionar en un lugar en donde no se cuida, ¿no? Porque va a haber un momento en donde ya no vamos a poder vivir. ¿Por qué cuidamos a lo mejor el trabajo en equipo? Porque sabemos que fortalece, también nuestra autoestima fortalece los lazos de amistad y los lazos de compañerismo con los demás. Y que aparte, pues la crítica constructiva siempre nos va a funcionar. Igual que el ser solidarios y empáticos. Porque finalmente nosotros pensamos que siendo amables con los demás, los demás están hasta cierto punto, digamoslo así, comprometidos con responder. Y ser amables con nosotros. ¿Cuánto tiempo tardaste en hacer, finalmente es un análisis. ¿Cuánto tiempo tardaste en hacer este análisis en decir, esto está pasando, voy a tomar esto? Mira, el libro surge como tesis de maestría. ¿Qué maestría? Bueno, yo soy maestra de Derecho por UNAM, de la cual también soy egresada, de la licenciatura. Entonces, la tesis fue, se volvió libro, en el momento en el que vimos que ya se estaba saliendo, digamoslo del esquema convencional. De los abogados señalan muchas cosas, que somos cuadrados, que no comprendemos a la sociedad o que nos desligamos de la sociedad y solamente vemos las normas. No tienen sentimientos, no tienen sentimientos, en pocas palabras. El básico, ¿no? Claro. Bueno, cuando estás en un juicio, cuando estás, tienes que ser de sangre fía, finalmente, decir esto, 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 esto sí causa impacto. Sí, pero también hay que comprender que el derecho sí tiene una relación y un impacto en la sociedad, es decir, no son cosas separadas. No, no, no. Entonces, la tesis se volvió libro después de dos años de investigación. Dos años. Y de esfuerzos de ir leyendo y reconstruyendo el pensamiento de Fernando Zabater. ¿Por qué? Porque en el libro no solamente se encuentra lo que piensa él, sino algunas de las ideas que él retomó dentro de su teoría filosófica o de su concepto de la filosofía desde otros autores. Entonces, aquí se encuentran otros autores vertidos y la interpretación que se hace de sus textos al derecho. ¿Cuánto tiempo? Dos años y medio. Dos años, dos años y medio. ¿Hace cuánto que ya está a la venta? Bueno. ¿Ya está el público, perdón? Bueno, está disponible desde enero de este año. Entonces, pues, básicamente sigue siendo un libro nuevo. Y está muy interesante, la verdad. El lenguaje que se ocupa no es complejo. Yo creo que eso es lo que necesitamos. Un lenguaje, porque también interpretar al derecho es complicado. Entonces, si lo haces de manera digerible, bueno, todo mundo lo va a entender bien. Sí, el texto es muy ligero y la verdad es que también se hizo porque, en general, yo creo que si te hablan de filosofía, pues te espaldas. Si te hablan de derecho, pues también como chavo, sí te da un poco de miedo. Sí. Aparte, si tú vas a la librería y encuentras un tomo o dos tomos o tres tomos de este tamaño, te va a dar flojera leerlo. Sí, claro. Y en cambio el texto a mí me parece que es ligero, es chiquito y es como muy digerible, ¿no? Y aparte no espanta, porque desde el tamaño, tú piensas, bueno, a ver qué me va a platicar, pero no me va a aburrir. No, y aparte digo, lo haces digerible, lo haces coloquial, un lenguaje coloquial. Y bueno, metes dos temas, bueno, dos materias difíciles. Filosofía, que estás hablando de Platón, grandes pensadores, pesados, descartes, y el derecho, ¿verdad? Principalmente. Sí, es la unión que hay entre la filosofía y el derecho basándose en esta idea. Tu norma te va a servir porque te es útil y te la explicaron y refleja lo que necesitas, o tu norma te da miedo y por eso solamente es que la vas a seguir. Pero aparte está basado en situaciones reales, no hay más. ¿Haces esto o te corresponde esto? No hay más. Ejemplos sencillos. Sí, tiene que ver con este lenguaje muy coloquial. Sí, muchas gracias. De verdad que se pasa el tiempo muy rápido el estar platicando. Y bueno, ya saben que nos encanta platicar. Muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Quieres mandar algún saludo a nuestras cámaras? Pues miren, como yo soy egresada de la Escuela Secundaria Técnica Número 20, saludos a mi comunidad de estudiantes. Pues muchísimas gracias. Hoy estuvo con nosotros Yasmín Carrión. Y obviamente compren su libro, se llama Fines, perdón, Derecho. Fines, si lo le van, sí puedes copiarlo aquí. Derecho, Fines y Alcances desde la perspectiva de Fernando Sabater. Lo pueden encontrar fácilmente. Sí, ya lo puedo quitar. Soy su amiga Yos Sarmiento y recuerden que estás en DGES TV, TV Aprendiendo. Y también en DGES Radio porque DGES Radio es tu radio. Mañana seguimos aquí en la primera sección de Chapultepec en la vigésimo primera semana nacional de ciencia y tecnología. Me despido. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!